¡Muy buenas amigos! Bienvenidos a Teladictos. Acabamos de comentar en el canal principal del gran enfado que tiene Jorge Javier Vázquez con Mediaset España con Pablo Basile por las últimas decisiones, sobre todo a riendas de que no se va a realizar Gran Hermano, al menos de momento, de cara a la nueva temporada. Pero otra cosa que está preocupando muchísimo al presentador estrella son las bajadas generalizadas de audiencia en todos sus espacios. En Sálvame el sábado bajó dos puntos, también comentamos el bajonazo de La Casa Fuerte con casi cuatro puntos menos, que por cierto este domingo con Sonsol y Sonega ha sacado mínimo histórico con un 15%, o sea ya no sacan ni cuotas de 19, ya directamente sacan 15. Y luego también la última cena, el viernes, sacó otros dos puntos menos de lo normal. Los programas de Jorge Javier están siendo criticados en redes, digamos que lo que pasó con Belén Esteban no ha sido perdonado por los espectadores, esa humillación gratuita fue demasiado, las formas fallaron demasiado, y sobre todo el no pedir perdón y el tener un poco de, vamos a decir, empatía con lo que hizo, demuestran que todo eso al final afecta mucho al espectador que quiere un Jorge Javier distinto. Pablo Basile está tomando medidas, creo que muy acorde con sus intereses económicos, ya no solamente por el boicot de anunciantes, ya no solamente por la crisis, sino porque un señor con este problema de delirios públicos delante de las cámaras, se le puede ir de las manos perfectamente y la conseguirá peor, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Es normal todo lo que está pasando? ¿Es normal el rechazo que se está generalizando alrededor del presentador? ¿Estamos ante el declive del presentador estrella de Mediaset? Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse para más noticias, y nos vemos en un próximo Teradictos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!